es que porque yo porque yo de noche bailo para que la gente se entretenga entonces a la gente entretenerse yo le caigo un poquito bien entonces a ellos caerle bien a ellos ellos a la gente por gratitud entonces a la gente me dan algo a mi entonces ellos conmigo y la gran empresa me afajan a palo si yo pide la señora que tiene un malazo para los que me dieron y me dieron por la cabeza también con un palo pero que lo que yo estaba haciendo la policía yo no estaba haciendo nada señor yo no entiendo por qué ellos se van a coger conmigo así de esa forma tan brutal y tan mal y donde tú estabas cuando pasó eso yo estaba en la bienvenida que yo iba a contar en mi casa a que hora pasó eso eso fue aproximadamente a las dos de la mañana a las dos de la mañana o sea que tú bailas yo bailo yo voy al negocio el restaurante a lo mejor con todo lo que yo soy de bebida así y servicios personalizados tú haces también perdón servicios te contratan para hacer servicios no no de stripper no sí 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 de stripper sí sí me manda para stripper y eso pero o sea yo por eso por eso entonces te maltrataron si me dieron muchísimo palo como tú llamas porque a un policía le mandó un poco y como supuestamente porque yo supuestamente yo soy gay y cuando yo comente pajarote del diablo no me hacía un buño un hombre lo primero lo primero cuando me hagas a presa me lo que hice fue un galletón mire vea yo soy un dolor de mujer al otro punto me hacía un helado que no puedo nunca seguir viviendo ¿como tú te llamas? Wellington Gómez ¿como te dicen? me dicen Wesley o sea me dicen Shakira 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 ¿de dónde tú eres? me muevo como Shakira ay 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 no 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 no